Cartagena es una ciudad de mitos y leyendas Cada uno de ellos se eterniza a través de las tradiciones orales Las puntitas de las casas Se llaman cabellos de frailes Dice el mito cartagenero Que el inquisidor Juan de Mayosca Le pegó a la bruja mayor de Toluca Y la bruja le dijo Esas me las vas a pagar cura pendejo Y él por la noche en su mente la ciba y febril La veía volar desnuda sobre su casa burlándose de él Y para que no se posara y se ensartara Ponía los cabellos de frailes Ahora viene lo interesante Casa que no tuviera cabellos de frailes Era cómplice de Lujería Si era mujer la pesa en una balanza romana Pesa menos 50 kilos Abre proceso Usted es liviana y puede volar con Lujo Pero si pesaba más de 50 kilos Estaba cargada de pecado A la inquisición el excedente en Lujo Lo que en la jurisprudencia romana Se llamó la sordalía o juicios mágicos Es que así es Cartagena de India Mágica y surreal